El principio activo piracetán es un medicamento perteneciente a un grupo de medicinas conocidos como análogos del ácido gamma-aminobutírico. El piracetán actúa sobre el cerebro y sistema nervioso y se cree que protege estas estructuras ante la falta de oxígeno. Este medicamento se utiliza en combinación con otras medicinas para tratar las mioclonias corticales. Esta es una enfermedad en la que el sistema nervioso origina de forma incontrolable espasmos o contracturas y sacudidas en los músculos, especialmente de los miembros superiores e inferiores. A continuación se recogen otras indicaciones autorizadas en distintos países, aunque no todas las que están en todos los lugares donde se comercializa este fármaco. El piracetán es una medicina de las llamadas nootrópicas, indicadas para el tratamiento de apoyo de trastornos cognitivos, es decir, de la atención, la memoria, las dificultades en las actividades sencillas de cada día, adaptabilidad a los cambios cotidianos de su entorno, derivados del deterioro mental producido por enfermedades neurodegenerativas seniles, con exclusión de la demencia del tipo Alzheimer. Y en segundo lugar, el tratamiento del vértigo y los trastornos del equilibrio asociados a éste, exceptuando los mareos de origen psíquico o vasomotor. También para tratamiento auxiliar en la insuficiencia vascular cerebral, con excepción de accidentes vasculares isquémicos y hemorrágicos. También para tratamiento de la dislexia en combinación con medidas como terapia del lenguaje en niños. Tratamiento de apoyos en trastorno del aprendizaje, falta de concentración y enfermedad de Alzheimer. Para tratamiento auxiliar en la intoxicación alcohólica. Y al igual que todos los medicamentos, el piracetán puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufren. La frecuencia de aparición de efectos adversos en los ensayos clínicos es inferior al 2% de los pacientes estudiados, presentándose por lo general con dosis mayores de 2.400 mg en pacientes de edad avanzada. En la mayoría de los casos, la disminución de la dosis suele hacer desaparecer estos efectos. Los efectos adversos frecuentes incluyen temblores, nerviosismo, inquietud, hiperactividad y aumento de peso. Los efectos adversos infrecuentes incluyen somnolencia, depresión, fatiga o debilidad. Los efectos adversos raros incluyen dolor en el punto de aplicación, fiebre, tromboflevitis, inflamación de una vena causada por un coágulo sanguíneo, hipotensión arterial, alteraciones de las pruebas de la función hepática. No se ha establecido su relación con la administración del piracetán. Usted no debería usar el piracetán si es alérgico o hipersensible a este principio activo, o a cualquier otro derivado de la pirrolidona, o a cualquiera de los demás componentes de la especialidad farmacéutica que le han recetado. Si usted cree que puede ser alérgico, debe consultar a su médico. Tampoco debe tomar el piracetán si es que padece o ha padecido de una hemorragia cerebral, si padece insuficiencia renal, terminal o una enfermedad grave del riñón, o si padece una enfermedad que se conoce como Corea de Huntington, que es un raro trastorno hereditario que cursa con demencia y movimientos anormales. Se debe tener especial cuidado con el piracetán si es que sus riñones no funcionan correctamente, ya que el médico puede empezar el tratamiento con una dosis inferior a la habitual. También se debe tener cuidado especial si ha tenido con anterioridad episodios de sangrado de importancia y o tiene riesgo de sufrirlos, por ejemplo si tiene úlceras digestivas sangrantes, trastorno de la coagulación de la sangre, si toma anticoagulantes o antiagregantes, o si va a someterse a una intervención quirúrgica o dental. Ocasionalmente el piracetán puede dar lugar a hemorragias espontáneas. Usted debe informar a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso aquellos productos de plantas medicinales o los que son adquiridos en receta médica. Debe indicar a su médico especialmente si es que toma aspirina a dosis bajas o anticoagulantes orales. Raramente la toma de piracetán puede producir sangrados espontáneos que pueden potenciarse por la toma concurrente de estos dos medicamentos. También debe indicar a su médico si es que toma extractos de tiroides T4 más T3 y hormonas tiroideas que en casos excepcionales han dado lugar a síntomas como confusión, irritabilidad y trastornos del sueño cuando se han tomado junto con el piracetán. El piracetán puede tomarse ya sea con o sin comidas. Si usted es mujer y está embarazada o planifica quedarse embarazada o está amamantando a su hijo, debe consultar a su médico antes de tomar piracetán. Si ya está tomando piracetán, use un anticonceptivo que sea eficaz. Si pese a ello cree estar embarazada, suspende el tratamiento y consulte de inmediato con su médico. No se dispone de información suficiente acerca del uso del piracetán durante el embarazo. El piracetán pasa al feto a través de la placenta, alcanzando una concentración en el plasma sanguíneo del 70 al 90 por ciento de los niveles maternos, por lo que no debe usarse durante el embarazo a menos que sea claramente necesario. El piracetán se elimina a través de la leche materna, por lo que debe evitarse su administración durante la lactancia. Si es que se estima necesaria su administración, debe sustituirse la lactancia materna por alimentación artificial. El piracetán puede producir temblores y o somnolencia y por lo tanto puede afectar a su capacidad para conducir o para manejar maquinaria potencialmente peligrosa. Antes de realizar estas tareas, usted debe comprobar si el tratamiento con este fármaco le afecta para impedirles llevarlas a cabo con total seguridad para otras personas y para usted mismo. Esto ha sido todo por hoy. Le deseo mucha salud, bienestar y felicidad. Recuerde que educándose usted puede cuidar mucho mejor de su salud. Que tenga un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!